Muchas gracias, presidente. Y a esa gran noticia de democratización, descentralización y reactivación en el territorio, sumamos otras dos noticias importantes para el sector audiovisual en este momento, presidente. La primera, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que ha sido el mecanismo que nos ha permitido consolidar una industria cinematográfica nacional, ha sufrido mucho por la pandemia, porque depende precisamente de un recaudo para fiscal que se da con las boletas de cine. Como el año pasado y en lo que va este año ha sido tan baja la actividad en este sentido, este fondo prácticamente ha colapsado. Por primera vez, presidente, el gobierno nacional de manera directa va a hacer un aporte de 5 mil millones de pesos para el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, de manera que este año se puedan preservar los procesos de formación, los procesos de creación y los procesos de generación de contenidos audiovisuales con este importante fondo. Y adicionalmente, presidente, un hito histórico en la reactivación del sector audiovisual. Ya tenemos más de 500 mil millones de pesos en 23 proyectos audiovisuales en el país, 5 a través del Fondo Filímico Colombiano y 18 a través del Certificado de Inversión Audiovisual. El nuevo mecanismo que hemos creado hoy, presidente, estos son más de 3 mil 200 empleos altamente calificados de manera directa, más de 100 mil empleos de manera indirecta, más de 100 mil noches de hotel, presidente. Estamos hablando de un consumo muy importante que se está dando ya de reactivación y que es un mensaje cierto de optimismo y esperanza para los colombianos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.